Que se levanten en la mañana, le va mejor. Vénganse los señores y Juan, ¿sí, Juan? Una, sí. Una, dos. A ver, Tony. No tomo, mamá. No tomo. Nada más falta. Bájale el flash. Bájale el flash. Bájale el botón. ¿Estás todos? Sí, una, dos. Ahora, otra a ustedes. Boca, vete para acá, mira, porque está allá atrás. Vete papá, y mi tío César, mi mamá, y mi tía Cristina, y que ven a la mitad de la foto. Boca, boca.